Solo vierte el huevo en el pan. Te sorprenderá mucho el resultado. Amigos, para esta receta usaremos un pan campesino, de estos grandes. Le retiramos la parte de arriba y luego sacamos el relleno de esta manera. Asegúrate de no llegar hasta el fondo del pan, ya que lo usaremos para rellenar. Primero agregaremos 6 huevos a nuestro pan. Súper importante que los huevos estén a temperatura ambiente, que no estén fríos. Vamos a condimentar con una pizca de sal y también una pizca de pimienta. Si gustas, también una pizca de orégano seco. Además, agregaremos perejil picado finamente. Ten mucho cuidado agregando los ingredientes, ya que no queremos que las yemas se rompan. También usaremos unas láminas de tocino. Aproximadamente unas 3 o 4. La agotaremos en pedazos y la agregamos poco a poco en nuestro pan. En este momento me gustaría saber de qué país me ves. Para enviarte un saludo especial en mi siguiente video. El saludo de este video es para José Gómez, que me mira desde Estados Unidos. Y también para Margarita Barberde, que me mira desde Cuba. Le agregaremos también unos 100 gramos de queso mozzarella rallado. También puedes usar otro tipo de queso, pero que esté gratine. Si llegaste a este punto del video, significa que te va gustando. Por favor, déjame un comentario. Me gusta el pan relleno, para saber que los videos te van gustando. Y luego de esto lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados Celsius. Y lo dejaremos unos 25 a 30 minutos. Luego de este tiempo, mira qué sabroso y delicioso se mira nuestro pan relleno. ¿Qué te pareció este pan relleno? Me gustaría que lo calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Jusillos Recetas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!